Miguel, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Le quiero preguntar cómo está usted, cómo está el equipo, cómo está el ánimo después de esta dura derrota frente a Melipilla, una derrota que, bueno, usted lo sabe mejor que yo, no solamente no les permitió alcanzar el liderato, sino que lo sacó de la zona de Melipilla. Sí, buenas tardes. Dolido todavía por la derrota, cuesta digerir cuando hay una derrota con estas características, en las cuales uno como equipo es superior al equipo rival, pero creo que en el resultado no lo demuestras. Melipilla tuvo tres ocasiones en todo el partido, tres llegadas en el partido y convirtió dos y nosotros tuvimos mucho más presencia en campo contrario, tuvimos más oportunidades, pero nos faltó esa cuota de tranquilidad para definir. Creo que yo que fuimos demasiado ansioso para querer convertir y eso indudablemente te resta precisión. Nuestro equipo buscó por los costados, buscó por el centro, balones detenidos, tuvimos bastantes opciones. Sí, lo complicado es que ese dominio y esa superioridad no la demostramos en el marcador final. Miguel, es evidente que desde que su arribo, sobre todo en el semestre anterior del año pasado, no solamente los resultados los acompañaron, sino también un muy buen juego. Durante este año han habido resultados dispares, buenos resultados de todos modos, terminaron segundos de la primera rueda, pero yo creo que por primera vez estamos viviendo un momento todo, directamente, de crisis acá en el club. ¿Crisis? Yo siento que son muchos partidos sin ganar, en un club como Wander, lo hemos conversado muchas veces, tú mismo lo has dicho, hay exigencias de un equipo grande. Sí, lógico, lógico, pero yo no lo llevaría a crisis, yo creo que si fuera a crisis nuestro equipo nos generaría y nos jugaría como juega. Lamentablemente esto era un partido de visita que... ¿lo podríamos haber ganado? Sí, lo podríamos haber ganado, hubiésemos sido mucho más precisos. ¿Podríamos haber terminado el partido empatado? Sí, también lo podríamos haber empatado porque empatamos en los últimos minutos, pero quisimos ir por el segundo, por marcar la diferencia y por querer ir a, en un partido de visita, ir a querer ganarlo, lo terminamos perdiendo. Pero efectivamente duele, duele perder, duele perder de la forma que se pierde con el juego que nosotros mostramos. Yo creo que fue un buen partido, bien jugado. Si lo que nos faltó fue la jerarquía para definir, para terminar de buena manera la jugada. Siento que fue un partido esperado por la respuesta del equipo rival y por cómo nos atacaron y cómo ellos esperaron para contraatacar, que estaba claro que iba a ser así. Entonces, lamentablemente nuestro equipo careció de esa situación tan puntual y tan especial y tan definitiva, que es la definición. Cinco ocasiones, por lo menos, por lo menos, generamos clara de gol. Ellos tres convirtieron dos y se quedaron con los tres puntos. ¿Siente aún plena convicción en tanto su trabajo y también convicción respecto a sus jugadores en cuanto a conseguir el ganar al ascenso a fin de año? Sí, lógico, lógico. Eso es lo que más a mí me tiene, tranquilo. Molesto, lógico, cuando uno pierde, uno se molesta y uno en la autocrítica tiene que analizar los por qué. Yo estoy convencido que trabajamos bien, trabajamos bien. Somos un equipo que siempre está tratando de, con nuestras características, entregar lo mejor para poder hacer para jugar bien y que sea mucho más factible el ganar partido. A veces hay equipos que juegan bien defendiendo y contraatacando y te ganan, pero en la retina, en la forma, en la idea de juego, en lo que queda como expresión futbolística, es lo que a nosotros más nos atrae. Vale decir que, mientras mejor tratemos de jugar, más cerca vamos a estar del triunfo. A veces van a haber casualidades, como la que hubo este fin de, perdón, este día lunes, en la cual nos ganaron, pero van a ser más los que vamos a ganar a los que vamos a perder. Miguel, ¿cómo está el estado físico de varios de sus jugadores? Evidente que hay una merma física importante, una merma de jugadores importante, perdón, en el equipo. Varios de los titulares habituales no jugaron el día lunes, ni siquiera fueron considerados. ¿Qué es lo que pasa por ese lado? ¿Se han dado una vuelta más allá? Pensar, ¿por qué hay tantos jugadores lesionados? Tal vez vaya por el tema de las cargas físicas, tal vez por el lado del tema médico del club. ¿Han dado una vuelta a ese tema? La mayoría de las lesiones que hemos tenido, algunas han sido por golpe, luna, por un golpe, una caída, se torció un tobillo. Los de Ampuero había sido un problema en su rodilla. Lo de Mario fue producto del juego mismo, que fue un desgarro. Soto, que venía con problemas hace bastante tiempo. Esta semana está ya reintegrado en los entrenamientos. Felipe Alvarado está también reintegrándose con un problema en su espalda. Entonces hay muchas lesiones que van más allá del trabajo físico. A veces son circunstancias de los partidos y por la alta exigencia. Es lo que el jugador de fútbol está dispuesto. Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes. Usted dice que Santiago Wander jugó bien. Yo desde ese punto de vista discrepo, principalmente porque este mismo equipo lo he visto jugar mucho mejor. Dice que faltó esa puntada final en la definición. La mayoría de esas jugadas fueron en balón parado. No voy a merecer la táctica fija en ningún caso. El punto es si usted está conforme con este nivel de juego. ¿Cree que con lo mostrado a nivel colectivo alcanza para ascender o se tiene que mejorar sustancialmente? Hasta que hemos ganado, hasta hemos tenido partidos en los cuales hemos ganado, no he estado conforme. Ahora menos voy a estar conforme cuando se pierde. ¿Por qué yo digo que jugamos bien? Porque fuimos los protagonistas. El primero 45 minutos Melivia no nos llegó prácticamente. Siempre tuvimos campo contrario. Nosotros somos el equipo que propone. El equipo visitante, el equipo rival es el que reacciona. Reacciona. Es más fácil en el fútbol construir que, perdón, es más fácil destruir que construir. Nosotros somos un equipo que trata siempre de construir, que trata siempre de proponer. Por eso digo que no jugamos mal. Yo no estoy diciendo que hicimos un gran partido. Jugamos bien. Nos faltó, sí, nos faltó bastante para poder quedarnos con los tres puntos. Pero la propuesta defensiva del equipo rival, lógicamente, la hicieron bastante bien. Fueron un equipo ordenado, que contraatacaron, hicieron su pega, ganaron. Es su forma de jugar. La nuestra es distinta, que es más ofensiva, de más proponer. Pero nos falta, como digo, nos faltó la última instancia, que es la principal, que es la fundamental, que es la concreción. Entiende también y cómo la asimila, mejor dicho, esa exigencia para con Wender, porque es un equipo poderoso de la categoría y claramente estar fuera de la zona de Liguilla, es cierto, dos puntos lo separan del puntero, pero no es una situación en la que se esperaban estar, claramente. Pero no me preocupa todavía. Esta es la primera fecha de la segunda rueda. Queda tiempo todavía y poner como titular, estamos fuera de la Liguilla, todavía es muy prematuro, siento yo. Bueno, se nos viene un partido ahora importante de local, que lógicamente nos va a permitir, con un triunfo, sumar en la tabla de posiciones, dependiendo también de qué pase con los demás equipos. Entonces, al estar la tabla de posiciones de una forma tan estrecha, lógicamente que cada partido, sobre todo los partidos de local, se hacen fundamental ganar. Bueno, ayer cumplió, se dio la fecha de que usted cumplió un año acá en Santiago Wender desde su arribo. Su llegada significó buenos resultados, una época de bonanza, por así decirlo. ¿Es este el periodo más complejo que le ha tocado en Wender? No, yo creo que no. Yo creo que hemos tenido otro complejo y de mayores dolores, como por ejemplo el partido que perdimos con Cobresal. Para mí ese fue un masazo el que recibimos con esos últimos seis minutos de partido. De ahí no teníamos nada más que hacer, se perdió ese partido y ya se perdió esa opción que tanto se ha soñado. Entonces ahora queda tiempo, queda tiempo. Se nos viene un partido local, vuelvo a decir. Y es tan importante que este triunfo que tenemos que entrar a buscar, es el que nos va a dar ese ímpetu, ese ánimo, esa confianza para seguir mejorando, para seguir sumando de a tres. Le pregunto por jugadores particulares. Usted se menciona la definición que tiene que ser una mejora de carácter por próximos partidos. Néstor Canelón se vio muy bien en su debut con la camiseta de Santiago Wander, tiene posibilidad de ser titular. Y lo otro, ¿cómo está Enzo Gutiérrez? Porque es un jugador a mi juicio fundamental en esa tarea, en mejorar la definición. En cuanto a la definición, no solamente el tema de los delanteros. Porque también nuestros centrales tuvieron opciones de marcar. Nuestros volantes mixtos tuvieron opciones de marcar. Nuestro volante con tensión tuvo opciones de marcar. Nuestro lateral derecho tuvo opción de marcar. Y nuestro delantero, por supuesto, también tuvieron opciones de marcar. Entonces, es general. Es un trabajo que seguramente vamos a realizar esta semana, de lo que queda esta semana, para afinarlo. Tenemos un partido trascendental este fin de semana. Y como tú dices, Enzo Gutiérrez es un hombre de área, un hombre que ha marcado diferencia con nosotros. Y lógicamente es importante. Seguramente esta semana ya va a estar volviendo a los entrenamientos de forma normal. ¿Canelón podrá jugar? Sí, por supuesto. Hizo un muy buen debut. Dentro de las características que uno vio en él, las pudo mostrar en los minutos que le correspondió. Y se vio con bastante ganas. Ha sido bien rápida su adaptación con sus nuevos compañeros. Y eso es fundamental. Y la última consulta va referida a Luis Larri y Valenzuela. ¿Qué pasa con el jugador? No fue citado el último compromiso. Es un tema físico, una decisión técnica, táctica. ¿Por dónde pasa aquella determinación? ¿Por qué el pasado día lunes uno miraba la banca de suplentes y no había mucha alternativa? Y es cierto, Larri no tiene un despliegue físico a diferencia de sus compañeros, pero puede ser una alternativa interesante cuando los partidos se cierran en ese sentido. Larri es un jugador importante. Es un jugador importante. Pero yo creo que es tiempo que le pregunten a él por qué no está. Hola, profe. ¿Cómo está? Mi pregunta va orientada hacia los momentos importantes que ha tenido este equipo y que en general como que no han podido resolver bien esos partidos. Partiendo por el partido contra Cobresal. Bueno, y si nos vamos más atrás también el partido contra la Unión La Calera, donde comienza todo esto. El partido contra Cobresal, le decía. El partido contra Cobreloa en Calama. El otro partido contra Cobreloa del año pasado en Calama, que lo partimos 2-1. El partido contra Barnechea, que perdimos una oportunidad importante. Y ahora contra Melipilla, que teníamos la posibilidad de quedar punteros y no lo logramos. ¿Qué pasa con el plantel en esos momentos importantes en donde tienen que demostrar la jerarquía que tienen? Yo sé que la tienen, pero ¿qué pasa en esos momentos? Este partido que acabamos de perder, yo encontré la similitud con lo que vivió Wander contra Ranger de visita, que se perdió también 2-1. Muy similar a lo que nos pasó contra Barnechea, en ese mismo estadio. Y, lógicamente, te entran esas dudas respecto a por qué nos pasa esto. Y, por supuesto, lo primero que yo puedo decir es que nos pasa esto porque queremos que no nos pase, entonces tú me vas a decir, pero es loco lo que me estás diciendo. Sí, justamente nosotros queremos que no nos pase en ningún partido. Por eso nosotros tratamos de atacar, por eso nosotros tratamos de ser un equipo protagonista, por eso nosotros tratamos siempre de jugar en campo contrario, para estar siempre más cerca del arco rival. Y eso significa arriesgar, y eso significa dejar espacio, y eso significa darle opciones al equipo que en determinado momento nos puedan contraatacar. Yo prefiero, y esto lo dije en una oportunidad y generó conflictos y comentarios negativos por lo que dije, yo prefiero, y espero que se entienda, prefiero siempre, por querer ganar el partido, proponer y no especular. A veces, y van a ser pocas, en las cuales nosotros vamos a perder, por querer proponer. Prefiero perder atacando que ratoneando y que defendiendo. Porque nuestra idea de cuerpo técnico no es la idiosincrasia del jugador y de la historia de Wander el ser un equipo que se arratone para jugar de contra. Ahora, sí, sí es importante, son importantes los equilibrios. Y en estos partidos donde nosotros hemos perdido, que te mencioné, este de Ranger, que estaba Moise justamente hoy día, estábamos conversando respecto a ese partido, que él también lo sentía muy similar a lo que nosotros vivimos el día lunes. Entonces, es por las características que nosotros tenemos. A veces se requiere de equilibrio, y cuando nosotros no hemos sido equilibrados, y cuando nosotros no hemos puesto toda la atención en justamente esta situación que sea de contraataque, hemos sido doblegados y hemos sido derrotados. Por eso uno dice siempre, hay que seguir trabajando, hay que seguir insistiendo, y no hay otra forma. El trabajo, el insistir y el querer buscar para seguir mejorando. Igual da la impresión de que el factor psicológico también es muy importante si hacemos la conexión con todos esos partidos que le mencioné, porque muchos de ellos, Wander no jugó mal, pero de repente hay factores externos quizás, o fantamas, como se dice. No, pero es que debe haber algo de todo, pero no es exclusivamente el tema psicológico, no es exclusivamente el tema táctico, porque la toma de decisiones, para mí, es el tema toma de decisiones. La toma de decisiones en el fútbol es fundamental, es lo que te marca la diferencia con los equipos que ganan a los equipos que pierden. Cuando un equipo gana es porque ha tomado mejores decisiones, porque se ha equivocado menos, ha sido mucho más pragmático, ha sido un equipo mucho más coordinado en los movimientos ataques, en los movimientos defensivos. Por eso yo digo que es un tema más que nada en la diferencia se marca en la toma de decisiones, acertadas. Y por último, si uno mira los equipos que han salido campeones, que han logrado cosas, muchos tienen jugadores que ganan partidos solos. Sé que usted me va a decir que los partidos los gana el colectivo, pero hay muchos planteles que tienen jugadores que ganan partidos apretados, como el del otro día, que sacan, no sé, un disparo de media distancia o alguna jugada individual. Y da la impresión que Wander, no sé si usted piensa lo mismo, no tiene ese jugador. Tiene muy buenos jugadores de muy buena calidad, pero no tiene ese jugador distinto, como por ejemplo lo tuvo en 2009, cuando Wander ascendió que tenía un par de jugadores que ganaban partidos, que ganaron muchos puntos difíciles de ganar y que lo conseguían. En el 2014 también tenía... En determinado momento ha aparecido ese jugador distinto que ha marcado. Si uno analiza los partidos que hemos ganado en los últimos minutos, o hemos ganado 1-0, es por una genialidad, o un cabezazo de Pancho, o Luna, Cerezo ha hecho goles en el último minuto, Enzo, Lanaro. Bueno, entonces, hay equipos que sí, efectivamente, le dan mucho más énfasis al jugador desequilibrante, el que, por ejemplo, Lanaro cuando estaba en Valdivia, era el que hacía todos los goles. El jugador desequilibrante que nosotros teníamos el año pasado, Reiner Castro, no era el goleador del equipo, pero era un jugador desequilibrante. Entonces, por eso digo yo que el jugador... Es importante que esté en buen nivel de juego y que tenga buena respuesta y buena toma de decisiones, porque eso permite que el colectivo, que es lo que nosotros buscamos, sea fuerte. Lamentablemente, uno siempre trabaja y espera que los rendimientos sean altos todos los partidos. Y ha sido una de las características nuestras, la irregularidad. Entonces, no siempre esos niveles altos han permitido tener un gran nivel colectivo y que permita tener buena respuesta en cuanto a los resultados. Yo creo que de los partidos que hemos sido claramente dominadores y que hemos ganado a veces encuentros con poca diferencia de gol. Recuerdo un 1-0 al morning, que fuimos totalmente superiores de visita, pero hicimos un solo gol. Hemos tenido otros partidos nebulenses con mejor juego, más completos, con más goles. Concepción, Copa Chile, otro partido también. Esto es lo que se me viene a la cabeza en este momento, pero hemos tenido Melipi y Acá y partidos cerrados, que por ahí con un balón detenido, una jugada colectiva, se ha definido. Pero aquí todos en determinado momento han sido jugadores importantes en algún triunfo. Y han sido pocos los que se han repetido partido a partido en cuanto a ser la figura del encuentro, por ejemplo. Bueno.